Que todos los días, eh, que hace seis años... No, no, pero acá la prensa no inventa nada, eh. Chapu, pero todos los días uno... Chapu, ¿qué no va a inventar nada? No, 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 ¿sabés las cosas que inventaron y que después se les dijeron? Y que después dijeron, no, nos equivocamos. ¿Cuál? ¿Cuál inventamos? Un montón. ¿Cuál? Pero un montón. ¿Cuál? ¿Querés que te hable las de River, que no salieron? No, no, no. No, eso es otro tema. ¿Cuál inventamos, Luca, por la que contamos? Y callan, callan. Pasaron todos. No me hagas decir, es que una fue grabísima, no me hagas decirlo, que lo saben todos y nadie dice nada. ¿Puede decirlo? No lo voy a decir, si lo saben todos. ¿Cuál? Una gravísima, una gravísima. ¿Cuál? Tuvieron que vender jugadores, tuvieron que mandar jugadores afuera. ¿A quién? Le pusieron una sanción a uno solo o a dos. ¿A quién? Y eran ocho los imponitados. ¿De qué está hablando? Es muy grave lo que está diciendo. ¿De qué está hablando? No, tiene que no te haga pensar. No, 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 no. No, si hay que denunciarlo. Revisá, revisá. ¿Qué? Yo revisé todo lo que había que revisar. ¿Qué es lo que está por River? ¿Qué es lo que está por River? Como esa, como 200 mil más. 200 mil más, tapo. ¿Cuál es esa? ¿Y cuáles son las otras? Y no te las voy a decir. Bueno, ahí está. Si vos sos periodista más tirando para River, vos la debes saber antes que yo. No, yo no tiro para la verdad. Si yo tengo un dato, yo voy y lo digo. Ahora, tirá por tirá, porque queremos, porque hay una nota periodística.